Hola Pablo, como consultor de Editeka me gustaría que comentáramos qué es lo que tiene que tener claro una empresa que quiere implantar BIM. Muy buenos días Rafa, pues en primer lugar decir que al final cuando estamos hablando de una implementación BIM, estamos hablando mucho más que usar un programa u otro. Estamos hablando de cambiar de metodología de trabajo. Entonces la empresa siempre tiene que tener claro que es un proceso largo donde va a tener que volcar mucho esfuerzo, pero al final creo que los resultados siempre van a ser satisfactorios. ¿Y qué documentos son los más importantes en una implantación BIM? ¿Qué es lo que debía tener un primer BEP? Bueno, en una implantación BIM yo creo que tenemos que trabajar muchas cosas. Lo principal es el libro de estilo, definir un libro de estilo que vaya acorde con los estándares de la empresa con la que estamos trabajando y efectivamente también hablar del BEP y tener claro qué documentación tienen que empezar a manejar para introducirse en la metodología. Un BEP es muy importante que aparte de llevar toda la documentación vinculada al proyecto en cuestión que se vaya a desarrollar en ese momento, también tiene que hacer mucha alusión al libro de estilo de la empresa y tiene que tener, creo yo, lo más importante, de unos objetivos por parte del cliente claramente definidos y traducirlos a unos usos BIM detallados, ya que eso nos va a permitir definir el alcance de nuestro proyecto y estar trabajando siempre alineados con lo que quiere el cliente y en este caso el estudio. Estupendo, Pablo. Y según tu experiencia, ¿cuánto tiempo tiene que dedicar una empresa a una implantación BIM más o menos general o estandarizada? Aunque ya sabemos que siempre es personal de cada estudio, de arquitectura, de ingeniería. ¿Y cuánto tiempo suelen dedicar los consultores? Bueno, hablar de tiempos en este caso implica, pues, de primera saber qué tamaño de empresa estamos hablando. Lógicamente, una empresa pequeña va a llevar unos tiempos asociados y una empresa más grande, lógicamente, los procesos internos serán mucho más complicados. En una primera implantación, donde siempre se empieza por una formación previa en los programas a utilizar, pues, podemos estar hablando de, si estamos hablando de arquitectura y una iniciación a ingeniería, estructuras e instalaciones, en torno a unas 150 horas de formación, 200 horas de formación, yo creo que sería un buen comienzo. Y luego, una vez tenemos una formación claramente definida, se empezará a trabajar en un proyecto piloto, aplicando todo ese conocimiento y todos esos avances en un primer proyecto, donde se definirá BEP y se definirán estilos. Siempre me gusta decir que no tenemos que sacar conclusiones en un primer proyecto, que, como bien decíamos antes, es un proceso de largo recorrido, donde no podemos buscar objetivos a corto plazo. Estamos hablando de un cambio de metodología que conlleva muchas cosas, no solo uso de programas, y al final tenemos que tener la vista puesta en que, lógicamente, la empresa va a trabajar de una mejor manera, pero siempre teniendo en cuenta que los tiempos no tienen que ser la prioridad. Pues muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Rafa. Gracias a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!